Un 27 de junio No se va la tristeza de mis ojos Y me duele como espina enterrada en el corazón Pero tú te escapas de mis manos Por tenerte a mi lado, por remoto pasado Y olvidemos nuestro adiós ¿Por qué no intentamos otra vez Amarnos y te quiero y tú me quieres? Mirarte a los ojos y volver a recordar Nuestras caricias y fraceres ¿Por qué no intentamos otra vez Y jugamos en la cama las heridas? Ya no te me niegues, dame otra oportunidad De demostrarte que eres mía Ya no sé De qué forma convencerte Y no encuentro alivio sin tus besos Y me da por llorar La soledad Me pide ir a buscarte Porque al no tenerte Prefiero la muerte Si tú ya no estás ¿Por qué no intentamos otra vez Amarnos y te quiero y tú me quieres? Mirarte a los ojos y volver a recordar Nuestras caricias y fraceres ¿Por qué no intentamos otra vez? Y jugamos en la cama las heridas Ya no te me niegues, dame otra oportunidad De demostrarte que eres mía Tendrarte que eres mía Y jugamos en la cama las heridas Y jugamos en la cama las heridas Gracias por ver el video